Las Secretarías de Seguridad Ciudadana y de Obras y Servicios de la Ciudad de México llevaron a cabo un operativo para recuperar el espacio público de la Plaza del Estudiante, ubicada sobre la calle Aztecas en la colonia centro de la Alcaldía Cuauhtémoc. La acción se llevó a cabo durante la madrugada de este 15 de noviembre y se recuperaron 600 metros cuadrados del Jardín de la Plaza del Estudiante. Además, se desmantelaron 27 bodegas, así como laberintos y recovecos, donde presuntamente escondían y secuestraban personas. Durante el operativo que fue coordinado por el titular de gobierno, Martí Batres, se dispuso de 60 servidores públicos de la dependencia a su cargo, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó a 800 policías metropolitanos y 80 elementos de la policía auxiliar. Asimismo, la Secretaría de Obras y Servicios contribuyó con 158 personas y 15 camiones para las tareas de limpieza. Los servidores públicos de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública se encargaron de notificar a los comerciantes de la zona sobre las acciones que se llevarían a cabo y no se registraron incidentes durante el proceso de recuperación. Se ha estado realizando y se estará realizando un operativo muy importante en Plaza del Estudiante en el Centro Histórico, con el objeto de liberar 600 metros cuadrados de superficie de comercio en vía pública. Esta zona que se está liberando son 27 bodegas, había ahí una serie de laberintos recovecos que permitían presumiblemente la realización de actos delictivos, de secuestros o de otro tipo de actividades ilícitas que fue reportando la comunidad. Con esta acción se permite liberar espacio público, reordenamiento del comercio en la zona, también por otra parte se fortalece la movilidad y la seguridad ciudadana.